Música Declara no culpable al alcalde Antonio Díaz Paulino de proferir frases difamatorias e injuriosas en contra del ciudadano constituido en querellante y actor civil Pedro Jacobo Enríquez Paulino Hechos previstos y sancionados en los artículos 29, 33 y 35 de la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento por estar sustentada la acusación en pruebas obtenidas ilegalmente y en consecuencia le absuelve de los hechos punibles puestos a su cargo Música 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 Música